Al verla, Zoe Maungley aprovechó de hacerle todos los exámenes y así descubrir que ella realmente no tenía cáncer. Seguramente fue uno de los días más felices para Monica Flagg, pero no tanto para mí. Yo sería arrestado al poco tiempo. Recibí cargos por lavado de dinero, estafa y por realizar quimioterapia en 553 pacientes que no la necesitaban, dejando secuelas permanentes en sus cuerpos. En 2014 fui sentenciado a 45 años de prisión. ¿Qué opinas de mi historia?